¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es por méritos? ¿Es por profesar una religión? ¿Es por guardar ciertos rituales? ¿O es por una fe personal, profunda, sincera, sobrenatural con Cristo, el Hijo de Dios y su palabra, su mensaje, la Biblia? ¿Uno es cristiano por nacer en una familia cristiana? ¿Uno es cristiano por nacer en un país cristiano? ¿Uno es cristiano por tener una religión cristiana? ¿Uno es cristiano por vivir el Evangelio de Cristo todos los días de su vida dependiente realmente de Él y reflejando los frutos de una vida de fe? Esas preguntas hoy responderemos a la luz de la palabra de Dios. Espero Dios te hable a través de ellas. Hay dos preguntas fundamentales que todo creyente debe hacerse en algún momento de su vida o que se hizo. Tal vez no te diste cuenta, pero te lo hiciste. A lo mejor no de esta manera, pero te lo cuento. Dos preguntas básicas. Primero, ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Y la segunda pregunta es, ¿cómo puedo reconciliarme con ese Dios? Miren que esto es interesante porque si una persona se hace estas dos preguntas, lo que está haciendo es reconocer su limitación. ¿Por qué? Porque al decir, ¿cómo puedo conocer a Dios? Está reconociendo su limitación mental e intelectual. Porque dice, si Dios es infinito y yo soy tan limitado, ¿cómo yo podría albergar en mi mente y en mi corazón la idea de Dios? Entonces eso ya humilla al hombre porque dice, ¿cómo puedo yo conocer a un ser tan poderoso siendo yo tan limitado? Y la segunda pregunta, ¿cómo puedo reconciliarme con Dios? Tiene que ver con nuestro carácter. El reconocer lo limitado de nuestro carácter. ¿Por qué? Porque siendo yo un pecador, ¿cómo puedo yo reconciliarme con Dios? ¿Cómo puedo hacer? Si una persona dice, ¿yo cómo puedo hacer para reconciliarme con Dios? Está diciendo, me veo imposibilitado de hacerlo. Lejos de otra que dice, por supuesto que Dios me va a aceptar siendo que yo soy una clave, una pieza fundamental en el reino de Dios más o menos, ¿verdad? Pero una persona humilde va a decir, ¿cómo yo siendo pecador podría reconciliarme con Dios? Y la respuesta a la primera pregunta, ¿cómo puedo conocer a Dios? Es sencillo, Dios se manifiesta. Vos no podés conocer. Dios no es alguien a quien se le puede descubrir. Como que llegué a la conclusión de que hay Dios, aunque puede ser que alguien llegue a esa conclusión, porque la Biblia dice la naturaleza, no habla de Dios. Pero conocerle a ese Dios, no saber que hay un Dios, conocerle a ese Dios solamente porque Él se manifiesta a nosotros. Y el segundo punto, ¿cómo puedo reconciliarme con Dios? La respuesta es, no hay nada que puedas hacer. Él es el que obra para que esa reconciliación se concrete. Él es el que toma la iniciativa. Vamos a verlo. La como visión bíblica y cristiana enseña que Dios toma la iniciativa para hacer lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Como dije, ¿cómo puedo conocer a Dios y saber la verdad? Solo Dios o solo porque Dios ha hablado. ¿Cómo puedo reconciliarme con Dios? ¿O cómo puedo ser salvo? Es solo porque Dios ha actuado, ha obrado a favor mío. El cristianismo bíblico da nombre a esta iniciativa y lo llama gracia. Esa es la palabra bíblica para esta iniciativa divina de, primer lugar, darse a conocer. Y segundo lugar, obrar a favor nuestro para la salvación de nuestras almas. Se llama gracia. Gracia es el amor de Dios hacia quienes no se lo merecen. Gracia es el amor que se preocupa, que se humilla y que rescata a una persona imposibilitada de hacerla. Ahora bien, ¿cómo Dios manifiesta esa iniciativa divina llamada gracia? ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo se manifiesta? De dos maneras, básicamente. De dos maneras. Primero, la iniciativa divina pertenece al pasado. Quiero explicarle esto porque es muy importante. Esto es más que un mensaje, un estudio que estamos haciendo. Esto queda registrado. Ustedes lo pueden volver a escuchar. Pueden tipear y en algún momento incluso vamos a repartir para los grupos hogareños. Así que atiéndanlos, líderes del grupo hogareño. Esa iniciativa de manifestarse y salvar al hombre pertenece, por un lado, al pasado. ¿En qué sentido? En el sentido en que Él comenzó esta obra en la eternidad. Antes que el mundo fuese, ya el Cordero de Dios estaba inmolado en una cruz, dice. Como diciendo, era un plan de una eternidad pasada antes que nada aún existiese. Dios ya sabía todas las cosas. Se desarrolló progresivamente a lo largo de toda la historia en el pueblo que Él escogió, por el cual vendría el Mesías que el pueblo de Israel, ¿verdad? Cristo vino a cumplir su misión, Él vino a vivir en la tierra, Él vino a morir, Él vino a resucitar y en este mundo lo hizo una sola vez y para siempre. Judas dice, y nos lo voy a leer todos los versículos, nos voy a pedir que lo busquen porque sería largo. Pero Judas 3 dice, la fe que ha venido una vez dada a los santos. Los apóstoles, Pedro, Juan, Pablo, también lo dijeron, incluso en el libro de Hebreos, dice sobre la muerte expiatoria de Cristo. Dice, el pecado murió una vez por todas a través del sacrificio de Cristo. En Romanos 6 y 10 dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados. Primera de Pedro 3.18 dice, de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, según Hebreos 9.26-28. Entonces lo que podemos ver, hermanos, y lo que podemos decir, que Dios ha hablado una sola vez y para siempre. Ya no esperamos otro Mesías, ya no esperamos alguna otra nueva revelación. Dios ya habló y Dios ya obró. Esto es algo del pasado y esto es importante para que nadie se haya engañado con algún nuevo Cristo que venga. Porque la Biblia dice, vendrán nuevos Cristos para engañar a muchos, como hoy vimos. Hoy saliendo de mi barrio, un grupo enorme de personas con Biblia y cuadernos en manos iban a salir a recorrer todas las casas de mi barrio y eran de una secta religiosa que decía ser cristiana con una nueva revelación. Y muchos a lo mejor de hoy serán engañados por una doctrina que te enseña que hay una nueva revelación que se le dio a algún pseudo profeta hace 100 años atrás en los Estados Unidos y hoy está en el mundo entero. Es un engaño. La Biblia, cuando uno conoce, entiende el cristianismo histórico que Cristo ya vino, se obró una sola vez y no hay nueva revelación. Lo que hay, lo que podemos hablar es de que hay una, y vamos a hablar eso después, lo que hay es una progresiva revelación de su palabra ya escrita, no una nueva revelación de algún profeta que Dios le mostró algo que no está en la Biblia. Incluso hoy en día hay algunos supuestos profetas referentes de iglesias evangélicas que tienen nuevas revelaciones que no están en la Biblia y escriben en el libro incluso donde ponen títulos de la Biblia, Apocalipsis escribe, Apocalipsis hay un solo libro, está acá. Es muy osado eso y habla de una nueva revelación y la gente lo toma, lo invita, la llama y escucha. Sin embargo la Biblia dice que no hay una nueva revelación, lo que hay es una, hay un descubrimiento progresivo de lo que ya la palabra de Dios nos enseña. No una nueva revelación que uno diga, no está en la Biblia pero Dios me lo mostró. Todo lo que Dios nos muestra tiene que estar acompañado o avalado por la palabra de Dios. Si nosotros añadimos algo a la obra de Cristo, sí o sí le quitamos algo a Él. Escuchen lo que les digo, si yo le agrego algo a la palabra de Dios, sí o sí le quito algo a la palabra de Dios. Les explico, si yo digo para ser salvo yo tengo que hacer algo, le estoy quitando méritos a Cristo. Estoy diciendo que su obra fue incompleta, estoy diciendo que no fue suficiente, estoy diciendo que faltó algo. Estoy diciendo que ese consumado es, terminado está, es incompleto. Es muy delicado decir, para salvarte tenés que ayudarle a Dios con esto o con aquello o con lo otro. Justamente estas son las dos rocas sobre las cuales se edificó el protestantismo, para los que somos cristianos evangélicos. El protestantismo dijo, hay una sola autoridad, no dos, la Biblia. Hay una sola manera de ir al cielo, no dos, la gracia. No es por la autoridad de la Biblia más otras cosas más, más otro libro, más otra persona. Es solamente la Biblia de la autoridad y solamente la gracia del camino, no la gracia más obra o no la obra o no la gracia más una religión. Es solamente por fe. En segundo lugar, la iniciativa divina también pertenece al presente. Por un lado Dios ya hizo, ya ocurrió hace dos mil años, antes de la fundación del mundo, ya está. Pero eso no quedó ahí estancado. Si bien lo que Cristo hizo una sola vez para siempre fue algo del pasado, no quedó ahí. La obra constante del Espíritu Santo en nuestras vidas actualiza el hecho de que Cristo murió por mí y resucitó por mí. El Espíritu Santo revela la obra hecha por Cristo hace dos mil años y la ejecuta en el cristiano actual dándole revelación de su palabra, convicción de pecado, justicia, juicio y una vida acorde al mensaje de Cristo. Lo que Dios hizo en Cristo, en el pasado, lo administra ahora por el Espíritu Santo en la vida de cada uno de los creyentes que seguimos viviendo dos mil años después. Tenemos que aclarar también que el Espíritu Santo actualmente solo habla en base a lo que Dios ha dicho, la Biblia. Y actúa en base a lo que Dios ha hecho. ¿Qué cosa? La obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. La Biblia no da lugar a una nueva revelación, aparte de estas que ya están escritas. Lo que hay es una comprensión progresiva de lo que Dios ha revelado ya al hombre en su palabra. En tercer lugar, la iniciativa divina de salvación es totalmente sobrenatural y esto tenemos que entender. Esto tenemos que entender. Lo que Dios dijo e hizo con Cristo, con el Cristo histórico, con el hombre que caminó 33 años en la tierra hace dos mil años, son hechos totalmente sobrenaturales, innegables. Por ejemplo, la encarnación es un hecho sobrenatural. El nacimiento virginal es un hecho sobrenatural. Los grandes milagros es un hecho sobrenatural. La propiciación fue un hecho sobrenatural. La resurrección también. La ascensión también. El envío del Espíritu Santo a los apóstoles también fue un hecho sobrenatural. No hay otra manera de explicarlo. Es imposible explicarlo en términos humanos o naturales. Fue un acto sobrenatural. Era Dios mismo haciendo la obra por medio de su Espíritu Santo en su iglesia. Si comprendemos la verdad de Jesús, si vos y yo alguna vez leímos nuestra Biblia siendo pecadores y empezamos a tener deseos de aprender, de estudiar, de seguir, es solamente por un hecho sobrenatural que ocurrió en nuestros corazones y posiblemente ni siquiera sin habernos dado cuenta. Si una persona se siente atraída por la palabra, es un hecho sobrenatural. Si una persona se convence de la palabra, es otro hecho sobrenatural. Porque la palabra de Dios patea todos nuestros criterios de lógica. Y si una persona persevera en el mensaje, es un hecho sobrenatural. Porque hay personas muy buenas humanamente que le importa nada a la Biblia. Y hay personas muy mal humanamente que mucho menos le importa a la Biblia. Pero así también hay personas tremendamente perversas que el día de mañana se convierten. Y así también hay personas muy buenas que al ver la palabra de Dios se les revela que no son buenas, que son pecadoras, se arrepienten de sus pecados y deciden seguir humildemente a Cristo. Es un acto totalmente sobrenatural. Jesús lo dijo en Mateo 16 y 7. No te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos, le dijo a Pedro. Cuando le dijo tú eres el Cristo, le dijo el Dios viviente. ¿Y qué nosotros declaramos? Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero cuando agradó a Dios, dijo, que me apartó en el vientre de mi madre revelar a su hijo en mí. En Gálatas 1.15 dijo Pablo eso. Le agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre revelarme a Cristo en mí. Dios nos reveló a nosotros quién es Cristo. Y esa mentira de que vos sos cristiano porque tu papá es cristiano es historia. Eso se llama falacia genética. Significa que supuestamente sí o sí elijo a un cristiano, tiene que ser cristiano. Puede profesar una religión cristiana, pero no ser un cristiano. El país que mayor cantidad de crecimiento cristiano en el mundo tiene es un país absolutamente ateo y secularista. China. Ahí no hay cristianos. En el sentido de mi papá era cristiano y mi abuelo era cristiano. Se están convirtiendo. Y América Latina, que es un país donde hay una religión cristiana imperante, hay iglesia por todos lados, es un continente que prácticamente no refleja para nada la verdadera fe cristiana. Refleja el paganismo, refleja el San la Muerte, el San Espedito, refleja el tarot, refleja la promiscuidad, refleja el divorcio, el aborto, refleja el crimen, el narcotráfico. ¿Verdaderos cristianos son aquellos que realmente viven como Cristo nos llamó a vivir? ¿Cuántos son ellos? El Señor dice, es la iglesia invisible. ¿Por qué? Porque solamente Dios sabe el corazón de todos y quienes son suyos. Quiero decirte que hay millones y millones y millones y millones y millones de paganos en países cristianos. Y quiero decirte que hay millones, millones y millones de cristianos en países paganos. Así que, ese tema de que porque uno nació en Paraguay es cristiano, es historia. Uno no es cristiano por nacer en un país. Uno es cristiano por haber recibido sobrenaturalmente la revelación de Cristo. Ahora, uno puede tener mayoritariamente una religión cristiana en Paraguay, Argentina y Brasil y mayoritariamente la religión musulmana en Qatar, Arabia Saudita y Túnez. ¿Se entiende eso? ¿Religión se entiende? Pero verdadero cristianismo, verdadera conversión, solamente cuando una revelación sobrenatural viene a la vida de una persona y esta cambia. Es por eso que tenemos que atender de no tener una fe heredada. ¿Qué significa eso? Porque mi papá era cristiano, yo soy también. Me llevo a ir a la iglesia, me acostumbré, me parece bueno, está bien. Y soy cristiano. Hasta de repente doy mi ofrenda como el fariseo, doy mis diezmos, ayudo al pobre. Pero realmente somos cristianos, realmente entendemos quién es Cristo. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. También dijo el Señor, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda Corintios 4.6 Dios fue el que puso en tu mente la revelación de quién es Cristo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por medio del Espíritu Santo, dice la palabra. Nadie puede llamar a Jesús Señor, no es decir Señor, no. Señor, dueño mío, sino por Jesucristo. Y todo esto proviene de Dios, dice. Quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo, Efesios 2.8 ¿Desde quién viene eso? Así que como la vida de Jesús fue sobrenatural desde su nacimiento y concepción hasta su muerte y resurrección y su ida al cielo, así también la vida del cristiano es sobrenatural en su revelación. Sobrenatural totalmente. Y tenemos que atender si estamos o no en la fe. La salvación y la justificación, ¿qué es esto? Una definición sencilla y completa de la Biblia podría ser esta. La Biblia es la historia de la salvación. Si alguien te pregunta, ¿qué es lo que es la Biblia? Si es la historia de la salvación, no un libro de matemática, de física, de química, de ciencia ni de filosofía. Es la historia sobrenatural de la salvación. Punto. La salvación en Cristo es la historia única que corre a lo largo de todas las páginas de la Biblia, de principio a fin, la historia de un Dios de gracia buscando a una humanidad pecadora rebelde a Él. Esa es la Biblia. Entonces vos le respondés, la Biblia es la historia de la salvación, la historia de un Dios de gracia buscando a una humanidad pecadora y rebelde a Él. Desde Génesis hasta Apocalipsis. La salvación es mucho más que solamente perdón de pecados. En primer lugar, ¿qué es la salvación? Es nuestra liberación de la culpabilidad del juicio por nuestros pecados. Nuestro perdón completo y gratuito junto con nuestra reconciliación y nuestra adopción como Hijo de Dios. La Biblia dice, y esta es una realidad, el día que muramos, mientras acá nuestros parientes nos lloran, nosotros vamos a estar en la presencia de Dios. Buenos y malos para ser juzgados. Tenemos un juicio. La salvación es, vamos a zafar de la condenación de ese juicio por Cristo Jesús. Primero. Segundo, estamos en vida nosotros, lo que hemos creído, creciendo progresivamente para ser librados de a poco de las fuerzas del mal y de la dominación del pecado. Esto comienza en nuestro nuevo nacimiento en la familia de Dios y continúa nuestra transformación por el Espíritu Santo a la imagen de Cristo hasta que muramos. Entonces, la salvación en primer lugar es que no serás condenado en el mundo espiritual. Segundo, que mientras viva, tu vida se va santificando progresivamente y quien más quien menos eso experimenta. Hace poco a mí me impactó el testimonio de una mujer del grupo bareño donde yo estoy, que dijo, antes yo era una pecadora, era orgullosa, era soberbia, era altiva, no era una mujer inmoral, era una mujer bien casada, con una buena familia, no era una estafadora, nada, pero yo era una altiva, una orgullosa y yo me creía una excelente mujer. Hoy, siendo cristiana, soy menos altiva, menos orgullosa, menos soberbia, pero me siento más pecadora que antes cuando era realmente pecadora. ¿Se dan cuenta la diferencia? Hoy es mejor que antes, pero se da cuenta que es más pecadora. Pero no que antes, delante de Dios, porque es menos pecadora delante de los hombres, porque ahora ya no es tanto como lo era antes. Pero fíjense el orgullo como ciega, ella siendo una mujer sin Dios, creía que era buena. Hoy una mujer con Dios, mucho mejor aquella mujer sin Dios, se considera pecadora. Eso es un hecho sobrenatural. El tercer punto es la fase de nuestra liberación total del pecado, que aún queda en nuestra naturaleza caída. Aunque somos cristianos, aunque la obra del Espíritu Santo está en nosotros, estamos sujetos a pasiones, tentaciones, tenemos un ambiente caído, el mundo está caído, por todos lados vemos el mundo caído. Y Dios dice que en algún momento se hemos liberado de este cuerpo de muerte para tener un cuerpo glorificado, ser revestido ese cuerpo glorificado, ser trasladado al cielo para vivir en su presencia eternamente, donde no hay llanto, dolor ni sufrimiento, y donde tampoco podemos tener la capacidad de pecar. Así que esas son las tres etapas. Dios te salva, Dios te salva el juicio, Dios te va santificando, y Dios te va a liberar completamente todas las pasiones caídas que hoy gobiernan aún nuestras vidas. Esa es la salvación, es que te perdono tu pecado nomás ya. Y para entender esto quiero irme a una parábola. Una parábola que habla justamente de la salvación y la vamos a entender muy bien al leer. Una conocida parábola, pero me apasiona estudiarla con ustedes. Lucas 18, 9, Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿A quiénes le dirige a Jesús? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. A ellos se dirige. Y le dio esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a la casa, a su casa, justificado, justificado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Bueno, la palabra clave para comprender esta parábola está al final del relato, justificado. Este fue justificado. Este bajó justificado. Y lo que el hombre hace en la tierra, como mi amado hijo iluminado por el Espíritu Santo, él no habrá entendido a los ocho años, le pregunté yo, Emilito, ¿vos para qué crees que es esta vida? ¿Cuál es el sentido de esta vida? Le pregunté así nomás para hacer hasta una broma. Y me dijo él, una oportunidad para reconciliarnos con Dios. Casi podría decirle, no te lo reveló sangre ni carne. Una oportunidad para reconciliarnos con Dios. Esta vida es una oportunidad, bíblicamente hablando, para reconciliarnos con Dios. No es para ser rico, no es para disfrutar, no es para tener placer. Es para reconciliarnos con Dios. Porque no es que somos seres que nacimos para sufrir eternamente, como parece. No. Vamos a sufrir un poquitito en este tiempo. Después tenemos una eternidad de plenitud en Dios. Nos fuimos creados para sufrir. Fuimos creados para estar en pleno en Dios. Mientras estamos en la carne, nos podemos ver en su dimensión y nos frustramos, nos deprimimos, nos entristecemos, nos desanimamos, pecamos. Pero la verdad es que esto va a pasar. Va a pasar. Y pronto va a pasar. En 50 años el 80% de esta iglesia ya no va a estar acá. Estarán nuestros hijos. Nosotros ya estaremos de viejos, muertos. Yo no creo que llegue a los 96, por ejemplo, ¿verdad? Y ya está, ya. ¿Y qué es lo que es 50 años? Así, chao. Esto va a pasar rápido. Va a pasar. Para algunos motivos de alegría, para otros motivos de tristeza. Pero va a pasar la salvación es lo que buscamos nosotros. Y vemos que Jesús expresa en esta gran bendición llamada salvación. Se llevó el publicano y perdió el fariseo. En el contexto farisaico que estudiaba en el Antiguo Testamento, los fariseos que escucharon, porque a ellos se dirigió, mira, dice, a unos que confían en sí mismos como justos y no apreciaban a los otros, dijo también esta parábola. A ellos, ¿cómo ellos escucharon los fariseos esta palabra? En el contexto del Antiguo Testamento, justificación tenía que ver con premiar a alguien que ha hecho un bien. Ese era el concepto que ellos tenían de justificación. Y su palabra contraria o antónima es condenación, que significa castigar al malo. O sea, declarar inocente al que es inocente y al culpable, culpable. Es más, la palabra de Dios dice en Proverbios 17, 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Tené esto en mente para entender la indignación de los fariseos en esta parábola. Tené esto en mente, te repito, porque algunos están colgados. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Fíjate esto, Jesús dijo al publicano, por el publicano, el impío, el injusto, el publicano, descendió justificado antes que el otro. ¿Cómo puede ser que Jesús aprobara tal injusticia? Jesús dijo que, vamos a poner como hoy en día por el publicano, voy a explicar qué es, pero ni se asemeja a lo que era un publicano, pero un político corrupto. Que por culpa de ese político, supuestamente, vos estás en pobreza y necesidad. Soberbio, altivo, ostenta su auto del año, sus casas con piletas, sus quintas, su departamento de otros países, mientras vos te tenés que levantar a las 5 de la mañana, para ir en óvnio a tu casa y llegar a las 10 de la noche sin verle a tu familia toda la semana para ganar su saldo mínimo. Y él ostenta su dinero robado de los impuestos del pueblo. Ese político, que más de uno a lo mejor podría ponerle nombres, Dios dice, salió justificado. Y ponerle ahora a un pastor, ni siquiera te digo yo, porque voy a describir a alguien que es mucho más lo que yo puedo ser. Que vos consideres justo, íntegro, amoroso, ayudador, fiel maestro, servicial, que anda todo el día por los hospitales, por las cárceles y por los velatorios, consolando al afligido, que renunció a placeres de la vida para servir a la gente y estar con Cristo, a quien vos amás porque te ayudó a reconciliar tu matrimonio, a salvar a tu hijo de la droga, a salvar tu alma. Él es un hombre de alta, de alta estima a tu corazón. Salió condenado. Pero no vas a poder tampoco imaginarte totalmente esto porque no está en ese contexto. Porque ni el político más corrupto es comparado con un publicano de la época de Jesús. La pregunta era, ¿cómo puede Jesús hablar de justicia, siendo que dijo una injusticia tan grande? El publicano salió justificado. No estaba atribuyéndole a Dios una abominación que él mismo condena en su palabra, que Dios dice una abominación el que justifica al impío y el que descalifica al justo. ¿No había dicho Dios en Éxodo 23, 7, yo no justificaré al impío? Eso dice, yo no justificaré al impío, dice el Señor en Éxodo 23, 7. ¿Cómo es posible que Jesús enseñe ahora que Dios justifica al impío? Si Dios dice que no justificará al impío. Para comprender esto tenemos que estudiar profundamente a los dos protagonistas, el fariseo y el publicano. Vamos, ¿quiénes eran los fariseos y los publicanos? Voy a decirlo de vuelta, yo sé que hay gente que a lo mejor ya lo sabe. Los publicanos eran considerados traidores por estar aliados al imperio que los oprimía el de Roma. Eran también considerados extorsionadores de su propio pueblo porque exigían impuestos más altos para los romanos de tal manera que ellos quedan con el saldo. Eran política y moralmente repudiados y marginados, excomulgados y despreciados por la sociedad. Todo buen judío debía maldecir a un publicano y escupir cuando lo veían en la calle. Y para una mujer era más digno haber tenido relaciones sexuales con un perro que haberse casado con un publicano. ¿Qué tal? Cariño no había entre ellos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los malos de la película. Eran todo lo contrario. Eran laicos nacionalistas, ultraortodoxos, defensores de las tradiciones judías, líderes y ejemplos del pueblo. Sus conceptos religiosos y éticos eran los más populares entre el pueblo, muy por encima de los saduceos que tenían poder político, pero no popular porque eran puestos por Roma. Representaban todo lo moral y políticamente correcto para Israel. Odiaban a los romanos y se oponían a ellos. Se mantenían libres de toda contaminación política o religiosa de los extranjeros. Dictaban leyes que el pueblo seguía minuciosamente. Así también eran muy orgullosos y autosuficientes en cuanto a la justicia propia y se jactaban de quiénes eran y de su ascendencia. Tenían que tener pureza sanguínea de generación y lo ostentaban. A pesar de las inmensas diferencias en la parábola que contó Jesús, los dos personajes también tenían muchas cosas en común. Fijémonos. Ambos eran varones. Ambos subieron al templo a orar. Ambos oraron de pie según la tradición judía. Ambos oraron y se dirigieron a Dios en su oración y dijeron Dios. Pero también había cuatro cosas que lo diferenciaban totalmente. Primero, el concepto que cada uno tenía de sí mismo. Fíjense. Esto se puede observar cómo en sus oraciones. Por eso yo le digo a los jóvenes. Cuando a vos te gusta un muchacho o una chica, no te vaya a comer con él en un shopping para conocerle. Pesca por él un día de oración, una vigilia de oración y escucha que ora. Voy a ir a no, pero ahí va a hacerse el bueno. De la abundancia del corazón, habla de la boca. Se nota cuando una persona es de oración y cuando no. Se nota. El que no ora lo casi no sabe qué decir. Dios te doy gracias, amén. O qué pedís, qué pedís. Mi hijo, por ejemplo, está madurando en la fe. Yo le enseño a orar todas las mañanas. Y cuando era chiquitito, yo decía, ora, ora voy. Y decía, señor, te pido por favor que hoy el recreo sea más largo, que mi papá me dé permiso para comer caramelo. Hoy qué ora. Te pido por el director, por los profesores, que sean personas buenas, para que sean un ejemplo para los chicos. Explico, está madurando. Hay gente que tiene 40 años y ora como un niño de cuatro. Señor, te pido para mi coche nuevo. Te pido, señor Dios, para el viaje este que quiero hacer de vacaciones. Está bien pedir también eso. Pero ahí está su corazón. No hay profundidad en sus palabras. ¿Cómo podemos conocer a una persona según la Biblia? Por lo que ora. Sí, pero mi novio Lono ora, pastor. Amónteme, entonces. Ya veo también, eso me habla mucho de vos también. Me habla mucho de vos. Fíjate cómo él oraba. Te doy, no soy, ayuno, doy diezmo de todo lo que hago. Cinco veces en su corta oración, en dos renglones, usa el pronomio personal yo. El publicano se refiere a sí mismo solo una vez utilizando la palabra yo. Y es cuando dice, sé propicio a mí, pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. Una sola vez dice yo, pero es para pedir misericordia. Lo que hace, en su cortísima oración, este publicano, es ser objeto. O sea, es el objeto o la búsqueda de la gracia y el favor divino, sin mérito alguno. Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué buscó él? ¿Qué pidió él? ¿Qué dijo él? Solamente una cosa. Quiero tu misericordia. No puedo decirte, me debes algo, Señor. Soy un buen hombre. No puedo. El concepto que cada uno tenía a sí mismo y de los demás era día a día totalmente opuesto. Mientras el fariseo decía, oh Dios, te doy gracia de no ser como los demás, el publicano ni siquiera pensó en los demás. No buscó a nadie con quien compararse. No hacía falta, porque él era el parámetro más bajo de los seres humanos. ¿Con quién lo que vos te querés comparar cuando te querés jactar? Con aquel que está menos que vos. Pero cuando vos estás lo más bajo el parámetro, ¿con quién te vas a comparar? Si con quien te compárate, ¿qué más? Porque todos son mejores que vos. Solamente uno se jacta y se compara cuando se cree mejor que otro. El publicano no tenía virtudes. El fariseo ostentaba muchas virtudes. Cinco virtudes nombró. El publicano solamente uno, entre comillas, pecador. Esa era su, entre comillas, virtud. Que no era una virtud, lógicamente. Era consciente de su necesidad de misericordia. Este es el lenguaje del verdadero arrepentimiento. Porque hoy vamos a participar en la Santa Cena. No había excusa. No había motivos. Simplemente había reconocimiento y apelaba a la gracia. Un favor inmerecido. El apóstol Pablo hacía lo mismo luego de convertirse. Él era un fariseo y decía, yo era celoso de la ley, irreprensible, fariseo, hebreo de hebreos, de la tribu Benjamín, perseguidor de la iglesia. ¿Y qué dijo después en 1 Timoteo 1, 15 y 6 después de que Cristo le tocó? Vamos a leer. 1 Timoteo 1, 15 y 6. Que deberíamos ser nosotros todos ellos, ¿verdad? Dijo, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. El jactancioso Pablo quedó atrás. Pero por esto fui recibido a misericordia. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplos de los que habían de creer en Él para vida eterna. Pablo dijo, si Dios a mí, a Pablo, le dio misericordia, a cualquiera le puede dar. Y no lo decía por falsa modestia. Está en la Biblia. El Espíritu Santo no había permitido un corazón así. Él de verdad creía que era el peor de todos, como en algún momento seguramente todos nos hemos creído. Yo me he creído muchas veces en mi vida indigno de predicar la palabra. A veces incluso hasta tengo miedo de ser condenado por Dios que Dios me diga y osaste predicar mi palabra cara dura. ¿Quién te dijo que vos sos mi siervo? Hasta así yo ya pensé ya. ¿Cómo puede ser pastor? Sí, porque yo sé por qué te digo. No porque tenga un pecado oculto, porque yo sé mi miseria. Y todos nosotros si tuvimos un encuentro con Dios deberíamos en algún momento decir, yo he tenido experiencia en mi corazón de que me he sentido peor que todos, que no tengo derecho a juzgarle a nadie, pero te cuento también algo entre paréntesis. También he tenido etapas en que me sentía mejor que otros y digno de todo lo que tengo. Porque somos cíclicos. Lo importante es mantener una conciencia de que no somos mejores que los demás. Pero no es decirlo más, es entender que somos pecadores. Vemos que el fariseo quiso llamar la atención a Dios con sus innumerables méritos, mientras que el publicano solo solicitó misericordia, nada más. Segundo, como oraban mientras lo hacían, habla también de su posición. ¿Cómo estaban orando? Fíjate. Aunque ambos estaban de pie, el publicano tenía la cabeza agacha, golpeaba su pecho, estaba encorvado y lejos del altar, mientras que el fariseo inflaba su pecho, erguía su cabeza, estiraba su cuello y se paraba frente al altar. Alguien dijo por ahí que cuando alguien habla, habla 90% de su gesto y solamente 10% de sus palabras. Claro, yo te puedo decir, mi amor, mamás, sí, te amo. ¿Qué hablo más? ¿Mi palabra o mi acto? El publicano estaba lejos, posiblemente en el atrio, en el patio, lejos del altar, por no considerarse digno estar cerca de un lugar tan santo. Por la posición física de ambos, se puede ver la actitud de su corazón. Tercero, en vista a los puntos primero y segundo que he nombrado, es fácil entender cómo salió cada uno en la presencia de Dios. Uno salió justificado, el otro no. Y todo esto, por una sola cosa, el objeto de su confianza. El fariseo, como objeto de su confianza, tenía su propia justicia. El publicano, el objeto de su confianza, de su salvación, era la misericordia de Dios. El fariseo decía, yo voy a ser salvo. Eso dice en Edersheim, dice en un libro, uso y costumbre de los judíos en los tiempos de Cristo, dice que un rabino, dice que ya anciano, a punto de morir ya en el lecho enfermo, dice que levantó su don mano así, como mostrando algo al cielo y mostró sus diez dedos. Y su discípulo que le rodeaban decía, maestro, ¿qué haces? Y apenas saliendo ya su voz antes de morir, decía, le hago recordar al Todopoderoso que jamás he incumplido ninguno de sus diez mandamientos. Otro rabino, también considerado muy sabio y muy respetado, días ya antes de percibir su muerte, no dejaba de llorar. Se ponía en posición fetal, se afligía, y hasta casi antes de morir su discípulo, decía, maestro, tu actitud nos deja con incertidumbre. Creíamos que mirarías la muerte con con valentía, no con cobardía. Y él dijo, no me preocupa la muerte, me preocupa lo que haré después de la muerte. Aunque no tengo nada que mi conciencia me reclame, me presentaré ante el juez justo, Todopoderoso, que me juzgará 632 leyes, las cuales posiblemente de verdad ninguno la haya cumplido. Apelo a su misericordia y llorando cerró sus ojos para siempre. Esas son historias verígicas registradas por los maestros judíos. Ahí podemos ver una gráfica en estos rabinos del corazón del fariseo y el corazón del publicano. ¿En quién está tu objeto de confianza? Tal vez muchos miran, la gracia de Dios, pastor, claro, usted está instruido, ¿por cuánta gente nos está mirando allá afuera? Y a lo mejor cree que por irse a la misa, irse al culto, hacer una procesión, hacer ello de los pobres, por no ser inmoral, por ser virgen todavía, no sé, cualquier cosa, o por ser un marido fiel y no un borracho, se considere ganador del favor de Dios. Olvidándose que es un pecador. Y así también cuántos hombres estarán en la miseria absoluta diciendo no merezco nada de Dios con justa razón y a lo mejor esta palabra le va a servir de aliento para decir solamente esto, sé propicio a mí, pecador. Estuve en la cárcel el fin de semana con Luis Salomón y prediqué. Prediqué sencillo y luego me bajé para orar por esos hombres. Había uno que tenía tatuado lágrimas acá en sus ojos y se acercaban y me decían y yo le abrazaba, lloraba y le preguntaba yo, ¿vos por qué estás acá? Soy drogadicto, pastor, la he cuchillado un tipo, maté esto y yo decía Dios te perdona, Dios te perdona. se acerca un hombre ya de 60 años me saluda, me abraza, llora y le digo ¿por qué vas acá hermano? Yo abuso de menores me dijo. A mí me gustan las nenitas chiquititas. Estoy condenado muchos años desde acá. ¿será que Dios va a tener misericordia a mí? Y yo le dije preguntarle a los padres de las hijas de las niñas que abusaste si te merece el perdón de Dios. Ahora preguntarle a Dios si te merece su perdón. Verá que choca mano. Que Dios perdone y reciba al que abusó de tu hija menor de 5 o 6 años. Estamos entrando en aguas profundas hermanos. Claro. No nos choca tanto el drogadicto que la cuchilló a otro adicto porque están en su ley o el que robó porque capaz que yo también lo haya hecho alguna vez. pero me indigna que hayan abusado de una criatura por dos motivos porque es detestable y porque yo en el fondo creo que eso jamás haría. Los dos personajes descubrieron con bastante exactitud su condición por lo menos la exterior en el caso del fariseo. Él era religioso era cierto era justo en cumplir la ley cierto daba sus 10 moraba y ayunaba era estricto moralmente en su conducta el publicano era una sola cosa pecador pero además su pecado era despreciable no solo era pecador era el pecador y lo era política moral y espiritualmente era un ser despreciable entonces ¿cómo pudo haber dicho Jesús en nombre de la justicia que el fariseo terminó condenado y el publicano absuelto? La respuesta es que el fariseo no fue condenado por ser justo no fue condenado por dar su diema ofrenda y por guardar la ley no él fue condenado por su auto justificación pero de todos modos su justicia era nada más que aparente la Biblia dice que Dios conoce nuestros corazones a él no le podemos engañar lo mismo publicano no fue que Dios le premió por ser un pecador despreciable para Dios también era despreciable su conducta él fue justificado porque reconoció su pecado y clamó a Dios arrepentido por misericordia la gente dice ah bueno te arrepentí y ya está no no entendés lo que arrepentimiento entonces hermano si vos pensás que ah se arrepiente y ya está no no el arrepentimiento es algo muy profundo hermano el arrepentimiento puede llevarte a una tristeza de muerte dice la Biblia yo todavía no tuve eso pastor ah buscalo te cuento te cuento esta anécdota un predicador va con su esposa a un lugar muy pobre de la ciudad en una carpa a predicar era un lugar absolutamente horrible lleno de adictos prostitutas y vagos y mientras el predicador predicaba la esposa de él una joven y bella mujer casta se casó virgen hija de pastore madre hijo una mujer intachable de oración intercesora acompañante su marido dice que vio al entrar la capa a una mujer con un aspecto absolutamente deplorable era hiper delgada posiblemente enferma tenía una ropa muy chiquita un topsito y vio que sus brazos estaban ambos lados totalmente amorotonados por las drogas un taco muy alto y una carterita con una tira fina era una prostituta pero deplorable y ella dijo señor dios mío que entre esa mujer porque parecía que dudaba que entre que entre lloraba ella en su corazón mientras su marido predicaba y en un momento siente la voz de dios que le dice sabes cuál es la diferencia entre tú y ella y ella dice en oración no, no sé y el señor le dice la única diferencia entre tú y ella es la ropa cuando ella va a su casa le cuenta a su marido y su marido le dice mi amor déjame ver los chicos conmigo en la pieza y tuve orar a la pieza de los niños y clama a Dios por salvación y arrepentimiento ella fue a orar una hora y venía y le dice el marido y nada estoy llorando ve ahora de vuelta va ahora de vuelta viene y nada ve ahora de vuelta va ahora y a la madrugada viene ella llorando 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 y dice soy una pecadora no soy mejor que nadie soy peor que esa prostituta soy una farisea siempre lo he sido y su marido le dijo gloria a Dios ahora estás siendo sálvale hijo te arrepentiste de verdad renunciaste a tu justicia hija de pastores chica de iglesia intachable esto es profundo hermano esto es muy profundo el cristianismo es muy profundo hermano no es para tomarlo así de pasada nomás de vez en cuando a la iglesia algún que otro versículo no es un estilo de vida renuncia entrega en pocas palabras los dos eran pecadores y merecían juicio pero solo uno reconoció su condición y alcanzó misericordia es por eso que Jesús dijo a los fariseos en Mateo 21 31 que las rameras y publicanos iban delante de ellos camino al cielo no por ser publicanos y rameras sino porque ellos al tener un pecado tan alevoso tenían más posibilidad de arrepentirse que los fariseos que tenían pecados ocultos y difíciles de reconocer como el orgullo el egoísmo la jactancia al fin y al cabo todos son pecadores condenados delante de Dios y esta es la diferencia radical entre ambos personajes de la parábola tiene que ver con el objeto de su confianza para salvación el fariseo confiaba en sí mismo y en su justicia el publicano consciente de su culpabilidad apeló a la misericordia de Dios el fariseo arrancó su oración dando gracias a Dios por sí mismo le felicitó a Dios por tenerlo a él en su equipo te doy gracias a Dios que no soy como comparándose sino que yo hago esto aquello y lo otro el publicano consciente de su miseria ni se acercó al altar y ni siquiera levantó la vista se golpeaba el pecho y decía que miserable es mi corazón pero tengo una sola cosa a mi favor estoy genuinamente arrepentido lo que el publicano logró es lo que Dios es que Dios cumpla su palabra en Éxodo 34 6 y Salmos 103 1 al 4 él es el que cura tu herida él es el que perdona tu pecado él es el que tiene misericordia de tu vida él es el que te levanta como las águilas Dios un Dios misericordioso y que dice Éxodo santo 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 Jehová de los ejércitos rápido en misericordia lento en ira misericordia sí méritos no es significativo que al terminar la parábola siga el incidente de los niños que fueron traídos a Jesús fíjate en tu Biblia Jesús bendice a los niños los discípulos que hicieron quisieron evitarlo cayendo en lo que acababan de escuchar no habían aprendido que del humilde y dependiente el favor de Dios la Biblia dice sean como niños ¿quién sabe? eso nos dice sean infantiles hay gente que es infantil no como niños te pongo un ejemplo el infantil es esto y muchos son infantiles en la iglesia la otra mi esposa y yo no dimos cuenta mis hijos jugando con sus primos en 10 minutos 50 peleas acá también a veces es así hermanos que toda la hora se pelean algo no le gusta algo caprichoso llora viene te cuenta te acusa es infantil el niño ¿el niño qué es? dependiente ama a sus padres sabe que todo viene de ellos indefensos si una criatura de 5 años se le planta a una adulta así es porque a lo mejor cree que su papá le va a defender porque él sabe que no va a poder con un gigante mi hijo mi nenita por lo menos todos los días todos los días sin que nadie le enseñe me hace recordar que ella me ama mucho es dependiente ella el objeto ella y su hermano de todo mi amor porque si yo soy Dios y ellos son humanos ¿cómo no amarle? todos los días me dicen te amamos papi te amo papi gracias papi papi puede comprarme una figurita papi puede llevarme al cine papi puede comprarme este vestido papi le compra gracias papi me da un beso corre feliz se alegra con lo que yo le doy es un lentecito nomás así de los 20 mil guberaní no me dice papá esto no es un Yves Saint Laurent no no están felices son sencillos cuando comen que rico que rico una tortillita le llevé a un restaurante lindo para comer y me dijo a los 5 minutos papá no me gusta estoy aburrido son sencillos nomás ni hasta plata hay una hamburguesita nomás ya están felices en la esquina eso es ser niño pensaba que vos te levantes todos los días espontáneamente y diga señor te amo y él te castiga como yo desde el amigo le castigo le doy uno a los 3 minutos viene así cuánto a usted Dios le castiga y al ratito señor te amo porque permitiste esta situación en mi vida no de ir por ahí vea no enojamos me decepcionó Dios por eso eso es muy mal culto todo es mentira el cristianismo mirad a un niño mirad a tu hijo por lo menos si es un hijo sano un pequeño si es posible cuando es grande ya está en la pavada ya ni te aboli pero cuando es un niño espectacular puedes ver el carácter que Cristo quiere que tengamos Jesús siguió enseñando que la salvación es un don gratuito que el siervo malvado de la parábola no tenía con qué pagar rogó y su acreedor lo perdonó luego el publicano vino dependiente a Dios luego los niños que querían que Dios Cristo les bendiga del mismo modo el perdón de Dios es un don a ser recibido en arrepentimiento sincero si conocieres el don de Dios dijo el don del regalo de Dios dijo a la samaritana en otra ocasión dijo a los judíos que no creían en él trabajad no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el hijo del hombre os lo dará yo le daré entonces le dijeron que tenemos que hacer para poner en práctica la obra de Dios Jesús le respondió esta es la obra de Dios que creáis en el que él ha enviado cree acepta recibí Jesús le respondió que la vida tiene un regalo para el arrepentido no un salario para el que se considera justo de todos modos nadie es justo creemos nomás que lo somos y con este corazón y con esta reverencia que yo sé que ha caído en este lugar sin darle vuelta al tema quiero que te arrodilles y hables con Dios y los que han venido por primera dicen Dios mío ahí yo estoy pedirle al Señor una oración corta sé propicio a mi pecador podemos pasar los encargados de la Santa Cena sin perder esta reverencia el peor pecador que no se vaya que doble su rodilla los que pueden algunos no pueden poner el espacio pero el corazón el corazón si el Señor ha tocado tu corazón él está a la distancia de una oración y quiero guiarte a orar para que puedas entregar tu vida a Cristo y así ser salvo a través de la fe en Él Padre me he dado cuenta que no he vivido una vida de fe no me puedo considerar un verdadero cristiano he profesado una religión pero no una relación y hoy Señor arrepentido vengo ante Ti reconociendo mis pecados y mi rebeldía pidiéndote perdón por mis pecados y pidiéndote Señor que con tu sangre derramada en la cruz limpies mis pecados recibo a tu Espíritu Santo que me enseñe tu palabra que me guíe a la verdad renuncie a Satanás y a las malas obras y con humildad Señor me considero un hijo tuyo por la fe en Cristo en el nombre de Jesús Amén si Dios tocó tu vida hoy estoy seguro que serás bendecido nos vemos el próximo domingo si Dios permite y confío Gracias por ver el video.